De nuevo brilla el sol de la gracia otra vez De nuevo ve la luz, ya no hay oscuridad De nuevo mis canciones vuelven a florecer Esto es porque tu gracia me cobija, papá De nuevo ha vuelto la alegría, mi Cristo Se fue el temor, ha vuelto la confianza Qué privilegio haberte conocido Yo sin tu gracia Señor sería nada Qué privilegio haberte conocido Señor Yo sin tu gracia Señor sería nada Tu amor inmenso en ti derramaste Y de ti vivo Señor yo muy agradecido Tú me buscaste, me edificaste Eres mi escudo Señor, tú siempre estás conmigo Y aunque vengan pruebas, vengan huracanes Aquí sigo andado mi Señor contigo Porque de tu lado nadie va a apartarme Tú lo has dado todo, tú me has bendecido Porque de tu lado nadie va a apartarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Y un saludo a la amada en el Ecuador Los amos mi hermano Los amos mi hermano De nuevo tu dulce voz yo vuelvo a escuchar Estoy reinando en vida, gracias mi Señor Ya se marchó la angustia junto a mi soledad Porque puedo escuchar la voz de mi pastor Dice De nuevo ha vuelto la alegría mi Cristo De nuevo el dolor ha vuelto la confianza Qué privilegio haberte conocido Yo sin tu gracia Señor sería nada Qué privilegio haberte conocido Señor Yo sin tu gracia mi Dios sería nada Tu amor inmenso en mi derramaste Y de ti vivo Señor yo muy agradecido Tú me buscaste, me edificaste Eres mi escudo Señor Tú siempre estás conmigo Gracias papá Y aunque vengan feo, vengan huracanes Aquí sigo al clavo mi Señor contigo Porque de tu gracia nadie va a apartarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Porque de tu gracia nadie va a apartarme Y el apóstolado siempre está conmigo Y por siempre papá Te voy a alabar Para eso tú me has traído A este gobierno de paz, de justicia y equidad A donde reino contigo Y aunque vengan feo, vengan huracanes Aquí sigo al clavo mi Señor contigo Porque de tu lado nadie va a apartarme Tú me has dado todo Tú me has bendecido Señor ¡A su nombre!